Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Hasta el momento no se tiene confirmado el cierre de la empresa siderúrgica ArcelorMittal, pero el gobierno de Michoacán apoyará en todo lo que sea necesario para que no salga de la entidad, aseguró el ejecutivo estatal Salvador Jara Guerrero. Si fuera cierto, por supuesto que estaría en la mejor disposición de contribuir en lo que sea posible el gobierno del estado para que no se cierre. En entrevista, el mandatario estatal dijo que ya solicitó información oficial a la empresa para saber cuál es la situación económica que podría generar un paro técnico indefinido que dejaría sin trabajo a más de 13.000 empleados. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Empleados del Internado España-México de Morelia acusan a la directora y a un profesor de abuso sexual y malos tratos a los más de 200 alumnos del plantel y exigen a las autoridades judiciales una investigación a fondo. Por eso estamos solicitando que se haga una investigación a fondo y que se retire la directora del Internado España-México y a su vez se le cese para que no entorpezca la investigación, ya que ella es la que siempre está acusando laboralmente, es muy grosera. Este profesor acosa a las niñas de quinto y de sexto grado, les toca su cuerpo, les muerde el cuello, les toca sus partes. Las empleadas, quienes pidieron mantener su rostro y nombres en el anonimato por temor a represalias, dijeron que fueron despedidas del plantel el 12 de marzo por la directora Araceli Colimpa Niagua, quien además las mandó a golpear por no estar de acuerdo con las acciones que ella realiza contra los menores. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. El primer caso se registró a las 9 de la noche de este jueves en la calle Parque Nacional de la Colonia Lomas del Valle, lugar donde se encontraba una pareja de jóvenes que fue baleada para robarles un vehículo yeta color negro. El otro hecho se registró poco antes de la medianoche cuando Gerardo Oyiki Estrada, secretario de Relaciones Públicas y Alianza del PRD, salió de la sede estatal del partido y fue herido con un alma ponzucortante para robarle su coche cuando estaba a punto de abordarlo. En ambos casos no hubo detenidos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Tras la serie de señalamientos que se han registrado por el presunto desvío de apoyo danificados durante las contingencias ambientales del 14 y 15 de marzo, la directora del DIP estatal Mariana Sosa Olmedo dijo que ya se interpuso la denuncia correspondiente para que sean las autoridades quienes determinen responsabilidades. Hemos estado atendiendo todas las comentarios o denuncias ciudadanas que se han hecho a través de redes sociales. Es una situación que está en las instancias que deben llevarla a cabo. Los recursos supuestamente desviados habrían sido tomados de los más de 54.487 artículos que fueron captados del 15 al 25 de marzo para los danificados en Morelia, Zamora, Charo, Apaxingán, Siracuaretiro, Tancítaro, Ixtlán, Álvaro Obregón, Indaparapeo, Ario de Rosales, Coahuayana, Qualcommantum, Vizcatío, Tacámbaro, Mújica y Uruapan. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, Diana Gabriela Hernández Lomelí, entregó recursos por 2 millones 10 mil pesos a la Univa Campus La Piedad como aportación oficial para el equipamiento del Centro de Innovación en Diseño Gráfico, Animación, Arte Digital y Multimedia. En una reunión con los directivos de la institución académica, Hernández Lomelí reveló que el proyecto global de este centro tiene un costo de 9 millones de pesos, de los cuales el patronato universitario invirtió 5 millones de pesos. La Secretaría de Economía, a través del programa ProSoft, aportó 2.1 millones, en tanto que el gobierno de Michoacán, .5 y el sector empresarial, 1.5 millones. Este centro permitirá detonar el desarrollo económico de la región a través de actividades productivas basadas en tecnologías de la información, comúnmente conocidas como TICS. Con información de Liceo Caballero Informa, Cuasar TV. Integrantes del circo Ataide se manifestaron frente a la casa del gobierno de Michoacán y posteriormente del zoológico Benito Juárez de Morelia, para exigir el esclarecimiento de la muerte de la elefanta Mary la semana pasada en las instalaciones del centro recreativo. Aproximadamente 200 cirqueros exigieron en ambas sedes que el gobierno del estado muestre documentación que explique las causas precisas de la muerte del elefante. El presidente del colectivo de circos, Andrés Cantú Ruiz, informó que la elefante de 22 años fue donada por el circo Ataide al gobierno de Culiacán, pero al no contar con instalaciones adecuadas, se mandó al zoológico de Morelia, donde aseguró la dejaron morir. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Integrantes de Antorcha Campesina tomaron la Secretaría de Finanzas y entorpecieron la viabilidad en la avenida Ventura Puente para protestar por la falta de obras de pavimentación en varias colonias donde habitan sus seguidores. Portando pancartas y gritando consignas, los manifestantes bloquearon la circulación del carril oriente. Los manifestantes aseguran que Antorcha Campesina gestionó recursos para la pavimentación de las colonias Aquiles Córdoba, Cedros y Francisco Villa, mismos que no han sido aplicados, además de que piden que se les facilite la escrituración de esta última colonia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.